Llegó el verano y la verdad que ha hecho mucho calor estos últimos días, la verdad que llega el verano y todos empezamos a disfrutar, pero lamentablemente nos pasa a todos, específicamente yo creo más a las mujeres que a los hombres, pero todos queremos bajar la guata, el rollito, que la celulite, que no se que, y estamos todos preocupados, pero lamentablemente a última hora, ¿qué hacemos para eso? Dietas extremas, esta noche les voy a contar todos los peligros que tienen las dietas extremas. Para partir, ¿qué es una dieta extrema? ¿Cuáles son sus peligros? Y a continuación, ¿qué son las dietas extremas? Son aquellas extremadamente bajas en calorías, menores a mil calorías al día, también se consideran extremas las que producen marcados desequilibrios, promoviendo la eliminación completa de un nutriente. ¿Cuánto se habla de menos de mil calorías? ¿Cuánto debiera más o menos en promedio? Depende de la persona, pero generalmente son como mil quinientas, mil ochocientas, mil ochocientas, mil ochocientas mujeres y dos mil hombres aproximadamente, se supone que deberíamos conseguir para poder. Es el combustible que tú necesitas. O sea, si le ponen menos de mil, está ya el debe y el cuerpo comienza a colapsar un poquito. Lógico, la mezcla con agua, claro. Y esa es la energía, imagino yo, que necesitáis como para operar, digamos, para levantar. La mínima, es el desde, es el desde. Es claro, para partir. Sin hacer deporte. Sí. ¿Tú sabes que Michael Phelps, el nadador, consume doce mil calorías diarias? Doce mil. ¿Cuánto? Doce mil. Claro, porque tiene que tener su metabolismo tan alto por la cantidad de masa muscular. Claro. Pero ¿sabes qué? Que igual si uno dice, en realidad, que todos me imagino que han escuchado a la polola, a la mujer, a la amiga, a la hermana, a alguien decir, no, yo dejé de comer. Exacto. Porque uno, claro, cuando se empieza a angustiar, uno dice, claro, uno dice, filo, no como más pan, no como más tarifín, no como papa, no como esto, no como lo otro, no como no sé qué. Dejo el azúcar. Claro, y me alimento de pura lechuguita y guatuno un par de semanas para bajar la guata y para poder sentir. Eso hace pésimo y eso uno lo hace o para un matrimonio o para algún acontecimiento especial. O cuando comienza el verano. O tal cual, o dos semanas antes del verano y durante el año se nos olvida todo, andamos más tapaditas. Entonces, claro, los peligros que esto conlleva son de verdad súper importantes. Yo creo que la dieta extrema va asociada también como a lo cortoplacista. Absolutamente. Porque, a no ser que ya definitivamente tengáis un trastorno alimenticio, pero tú aplicáis una dieta extrema porque en un corto tiempo, en 10 días, 15 días, 20 días, queréis estar tiquitaca. Y es por eso, porque uno está hecho en función de la salud, está hecho en función de la vanidad, o de verse, digamos, más placa. Y de lo rápido, de por la vida, te vas a ver más enfermo. Y de hecho, lo que dice efecto no es menor. O sea, este tipo de dietas también te puede llevar a un trastorno alimenticio fuerte. De ahí en adelante. ¿Cuántas son mil? Cuando uno dice mil calorías al día, usted dice, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto tengo que comer? Una piscola. Ponga la atención y vean esto. No, sí, de verdad. No, un ronzo, 1.600 calorías. Consumo de mil calorías en una dieta extrema. Al desayuno, un café o un té con sacarina, dos tostadas integrales con margarina y dos frutas. En la comida, una ensalada alineada con aceite de oliva, un filete de pollo a la planta. Y en la once puede ser una sopa, un filete de pescado y verduras cocidas. Pero a ver, para entender, lo que tú me dices ahí, eso es una dieta, obviamente, extrema, pero... No, eso no es extremo, po. ¿No? Está ahí loco. Yo me como eso todos los días. Eso es como una dieta... No, no, no. Simplemente le estoy mostrándole que son mil calorías. ¿Cuánto son mil calorías? Es eso. Si tú consumes menos que eso, lógicamente, es cuando tu cuerpo ya necesita, que es lo que necesitamos diariamente. No, no, eso está bien. Eso está bien. Igual es súper mínimo, ¿ah? Eso está más que bien. Yo creo que está más que bien. No, no está bien. Está ahí bien, pero con hambre. Ahora, está como bien en el papel, parece, porque uno dice, ya, yo aguanto con eso, pero probablemente, digamos, te empiezas a consumir la ansiedad de comer. Pero depende también del tipo de vida que tú tengas. O sea, si haces ejercicio, si trabajas todo el día, etcétera. No puede ir con mil calorías. Y, de hecho, yo me acuerdo haber hecho una dieta, hace muchos años atrás, una dieta que tenía que consumir entre mil y mil cien calorías, pero la hice mucho tiempo para mantener, qué sé yo, etcétera. ¿Y? Y me provocó, me provocó insomnio, me provocó muchos problemas de salud, así como, no sé, tiritones. ¿Pero tú comís menos que eso? Yo, es que, lo que no te decía era, no, es que lo importante, lo importante es que no te dicen qué es lo que tú tienes que comer, sino que te dicen entre mil y mil cien, si tú te quieres comer una empanada de pino, ahí ya tenés, no sé, 600 calorías y después va llenando y comes una cosa del día. ¿Cómo las divides? Porque ahí está bien dividido, de una forma que ustedes dicen, no se ve tan terrible, porque Salfa dice, no es tan poco, pero son mil calorías. Lo que pasa es que lo que está diciendo la cátedra y la clave, tú te puedes comer dos empanadas gigantes y son las mil calorías durante el día, pero la composición nutricional es muy diferente a eso que tú estás mostrando. Al cual, porque eso es mucho más sano, es más equilibrado. Es fibra, proteína y de todo. O una piscola y una gallita de agua, también llegaría a las mil calorías, pero no te provoca algo. Pero la cátedra y 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 de que la verdad, ¿cuáles son las consecuencias? Porque uno dice ya, o sea, me dejo de comer para quedar flaca porque me voy a la playa en dos semanas más o porque tengo un matrimonio por algo, pero ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, el insomnio o un montón de consecuencias que de verdad son bastante negativas. Pongan atención porque se las voy a mostrar, pero completamente, tiene que ver absolutamente cómo uno se alimenta, a cómo te comportas y todo. Los efectos negativos en la salud de las dietas extremas, anemia, osteoporosis, caída del cabello y problemas en la piel, cese de la menstruación, desnutrición, o sea, todo eso son problemas que en realidad tú decís, ¿cómo llegáis a eso? Y no es difícil, o sea, en muy corto plazo, tu cuerpo reacciona y te da cualquiera de estas enfermedades que son súper complicadas, además. A ver, ponte tú, yo vi muchos políticos haciendo la dieta extrema de la proteína, que eso puede ser tolerante durante un tiempo, pero cuando tú, es como meterle solo vecina al auto y no tener, ponte tú, aceite en el motor, ¿cachai? O echarle agua. Es fierro con fierro todo el rato, quema, pero al final en algún momento, ¡pah!, va a reventar, ¿cachai? Necesitáis la fruta, el ólegolemento, necesitáis la verdura, que vendría siendo como el aditivo para el motor, la guita. Yo le he hecho de todo, pero de a poquito, yo le voy echando todo el recogido, como de todo, de verdad, como de todo. Vamos hablando del rono. No, pescado, carne, papa, vino, pero todo en sus justas medidas, yo le voy metiendo de todo, digamos, ¿cachai? Pero ¿sabes lo que pasa? Ese es el ideal, lo que tú vas a decir, es que en realidad uno diga, ya, ¿sabes que yo me voy a cuidar? ¿Cómo me voy a cuidar? Voy a reducir la cantidad de lo que consumo. O sea, ¿cómo lo mismo, pero la mitad? Pero claro, en vez de comer más tío, un plato, ¿cómo más chiquitito yo? Y yo, de esas personas que dicen, oye, que estoy flaca, después, oye, engordó de nuevo, oye, que flaca otra vez. Y de hecho, eso es lo que sucede con este tipo de dietas. Y es por eso también, yo creo, por la dieta. Es que por este tipo de dietas, porque justamente como son para ocasiones especiales, tú la hace una semana bajaste, no sé, tres kilos, por decirte, y a la semana siguiente, si tú volviste a comer igual, vas a subir cinco. Y el cuerpo recupera la masa musculatura. Ayer salió en el diario. Porque cuando tú bajas el peso, bajas musculatura también. Y eso es lo peor de todo. Claro, porque después cuando viene el efecto rebote, tú aumentas el doble de grasa y que hay más grasa que músculo. Entonces al final tú llegas a ser un flaco gordo. Que eso es lo peor que uno le puede pasar. Ojo, pero flaco. Yo no sé si ustedes vieron ayer o anteayer, hace un par de días atrás, salió en los medios, en un diario, un reportaje, no, 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 un reportaje que salía que las mujeres hoy día iban vestidas a la playa. Porque las mujeres, lo vieron que sale la mujer, sí, con jeans y con pantalón y todo. Y eso era por vergüenza, por la celulitis, porque el rollo, porque no me gusta esto, porque uno no está conforme con su cuerpo. En las playas de nuestro país. Y fíjate que uno dice, muestra, qué poco que nos queremos, o poco que no sé. Pero si hay con qué tiene que ver, que a nosotros nos muestran. ¿Qué pasa? Hay una exposición cultural de imagen. Tú decís, muestran las puras mujeres lindas en los comerciales, con unos cuerpos perfectos que tú decís, de ahondas, claro, de esos team de belleza en la playa, team de verano, distintas marcas donde hay puras minas, pero decís, chamano, con unos potos increíbles, la pechuga, la guata, todo, que tú decís, yo ni, o sea, yo me paro y me pongo así en la playa y no me muevo más, ¿o qué rachar? Porque claro. A nadie le cuentan que muchas veces un factor determinante es la información genética que tiene cada persona. Y además, por otro lado, uno tampoco tiene, tampoco es el tema de decir, oye, tengo que ser la más mina, pero sentirse como a su mismo. Hay una exposición estética, es el problema. Y tiene que ver con un externo, no tiene que ver con uno. Y la salud queda, en cuarto lugar, todo tiene parecer a un modelo impuesto. Uno trata de llegar a eso, siendo que tu cuerpo no puede de ninguna manera llegar a eso. Exacto. Exacto. Porque tu composición es diferente y ya está. Y claro, y ese tipo de mujeres que uno ve tan estupendas, que uno dice, oye, jamás voy a llegar a ser como ella. Claro, tú decís, esas mujeres además viven para eso. Claro. Porque tú, o sea... Es su pega. Es su pega. O sea, no podría haber una mina chabolza ahí porque claramente no sirve para eso. Por eso ponen ese tipo de mujeres. Pero de verdad, yo te digo, yo he estado en la playa con una amiga y todo así. Están todas las minas estupendas paseando ese sí con los team, repartiendo el balazo. Y cuando se va el sol se para. Pero usted es su vida. Sí, pero igual, o sea, no es proporcional la belleza de esas mujeres que trabajan para eso. Pero eso es mentira que hay tipos de mujeres que comen cualquier cosa y no les pasa absolutamente nada. Pero después de cierta edad viajó, pum, es una explosión si no se puede. Claro. Terrible. Pero la Argentina y la brasileña, compadre, la Argentina y la brasileña son minas hasta cierta edad, son minas hasta cierta edad, pero después, compadre, se desfondan. Se agarraban un poquito. Sí, sí, mal. Mira, yo creo que en realidad uno tiene que hacerse cargo de uno mismo y no pretender ser como la mina de Maya o de la Ochoa Marta. La salud primero que el Luke en este caso. Claro, sentirse cómoda y sentir, como decía la gente, hay veces que uno no va, a mí no, porque vaya a gimnasio, no es manera de hacer las pechugas, no voy a hacer, hay cosas que uno tiene que asumir que soy de una forma y punto. Pero claramente uno quiere verse bien y quiere sentir que no se me ve la guarda, que no me siento, se me sale el rollo. No, lo que pasa es asumir tu contextura física y otra vez, si estás con mucho rollo, efectivamente estás con sobrepeso, estás dentro de tu peso y no, y no, y que no sea un problema tu, tu contextura, tu estructura. Y disfrutar la imperfección también. Pero es ahí que si uno parte, pero si uno parte, además, yo creo, más temprano, o sea, no en diciembre preocupándote de estar flaca para la semana. Es un hábito, tiene que ser un hábito de todo el año y por tu salud. Disfrutarlo de todo el año. Y que sea mezcla de salud versus belleza, que no sea solo querer estar flaca para poder llegar al verano y ponerse traje de baño. Y además que en invierno te recomiendan aumentar un poquito más la información calórica porque hay invierno nomás. ¿Está bien? Podéis ver cómo dice lo perfecto enemigo de lo bueno. Yo prefiero lo bueno. ¿Sí? No, y por querer ser tan lindo, vaya a terminar siendo la más fea. Te se quedan acá en los dientes, te va a dar a negras, te va a dar a negras, te va a dar a ruta, osteoporosis, y un montón de consecuencias negativas que eran las que hablábamos hace un rato. Pero por favor pongan atención a esta frase que me parece súper interesante porque tiene que ver, ella es una antropóloga la que nos dice esto, y tiene que ver con lo que comentábamos recién con esto que nos muestran, que nos cuentan que la belleza significa esto, que nos muestran un prototipo de belleza que todos queremos parecernos o sentirnos... Y si no, está ahí mal. ...y está ahí fuera. Pero en realidad eso no es tan así. A ver. Dice, la obsesión por imágenes corporales inalcanzables y poco saludables deriva en gran medida del bombardeo visual de los medios de comunicación y la industria publicitaria en la cual se apoya la sociedad de consumo. Esto, el libro, una perspectiva sociocultural de los trastornos alimentarios. Margaret Bullen, como yo le decía a una antropóloga que es la que hace esto y que ahí tú decís, claro, tiene que ver que en realidad, si tú ve ahí, todos queremos parecernos a esa cosa, a eso que todos admiran, porque claramente eso es lo que se admira... Yo te presento a Bruce Lee, por ejemplo. ¿Tenés que pelar? No, pero caché que eso es por la función genética. No, Bruce Lee. Es genético. No, cuando yo fui, mira, cuando yo fui al gimnasio, el entrenador, hace tiempo ya no voy al gimnasio, me dijo, ¿quieres quedar como Schwarzenegger o como Bruce Lee? ¡Ay, mentira! Como Bruce Lee le dije. ¿Y te dijo? Porque es distinto el estilo, pues, es como... Claro, me apreta ahí. ¿Y qué llave te hizo? No, 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 pero es como otro tipo de ejercicio y de cuerpo, ¿no? Sí. La verdad que yo creo que, mira, en realidad... Marcar volumen te dice. Claro, eso. Tú sabes que yo siempre he pensado que uno tiene que tratar de mantener ciertos equilibrios. O sea, no tratar de ser la más flaca. Obviamente que nadie quiere verse mal, eso sería una estupidez. Es decir, da lo mismo, que estoy gordita. Da lo mismo, eso es mentira. A ver a qué hora comiendo por fuera también. Cuando tienes eso tan nervioso en la cabeza, tu salud no te importa. Si eso es lo peligroso. Es verdad. Entonces, tú prefieres pasar hambre, prefieres enfermarte, pero verte bien. Y eso es un switch que tienes que hacer de la cabeza, que va más allá de la comida, del ejercicio. O tan fácil, tú estás dispuesta a pasarlo mal... Es un trabajo psicológico y psiquiátrico. Sí, pero ¿sabes qué? Y yo insisto en el tema de que a mí me ha pasado que de repente decís, hoy me siento mal, no veo la cabeza, y después digo, es que tengo hambre, ¿cachai? Pero no quiero comer porque me quiero ver bien con el vestido que me voy a poner o algo. No, porque ayer comí mucho. Claro, y es una tontera. Claro, hoy día fui a comer y me hice bolsa comiendo porque tenía ganas y porque estaba rico. Y después dejáis de comer dos días para como tapar esa hambruna que te pegaste, esa chanchería. Pero no sirve de nada, pero al final todos llegamos a lo mismo igual. Y también lo que explican mucho los médicos es que si tú dejas, bueno, si dejas de comer como esta dieta, el cuerpo empieza a pasar hambre, obviamente. Entonces empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, porque sabe que va a pasar hambre. Entonces cuando vuelve a comer, sigue guardando porque no sabe cuándo va a volver a pasar hambre. Exactamente. Entonces empieza a guardar. Me encontré un estudio de que eran mujeres africanas. ¿Tú te has fijado que muchas mujeres afro tienen los glúteos muy grandes? Sí. Bueno, antiguamente comían, como no sabían cuánto y cuándo iban a comer de nuevo, comían mucho. Y por eso almacenan mucho acá. Guardan mucha energía y muchas grasas acá. Exacto. Son sistemas, digamos, de preparación. Como cabellos, sigas así. Claro, estás cual. Ay, pero que loco igual, pero no es tan terrible cuando uno siente que se le va, por último, no sé, al poto, que es más femenino tal vez. Pero cuando se te ve a la guata o a los brazos que uno siente que está hecha bolsa y que se pega más y cuesta mucho más eliminarlo, claramente es del terror. Yo sé que cualquier consejo que uno diga a esta altura, todos queremos que llegue el verano. Todas queremos estar flacas, todas queremos bien, todas queremos estar pecables por el verano. Pero yo insisto que por una cosa así de que esa cosa que uno dice, ¿a qué engrupirnos? No nos engrupamos, simplemente tratémonos, tratemos simplemente de partir un poquito antes con la dieta, un poquito de gimnasio, un poquito de mezcla de todo y no estar a última hora con dolor de cabeza. Y ojalá asesorado por un nutricionista, un gimnasio, un profesor, un personal trainer, lo que sea. Cada uno lo que está a su alcance. Calía a caminar. O sea, hay un montón de opciones, la verdad. Y justamente, todos somos distintos. Y quererse como uno es. Y pasarlo bien, es el final. Por último, un chorcito más largo nomás que no se nota la celulite. Muy bien. Excelente.